De todos los agentes, el principal es el agua, que realiza su labor erosiva de formas variadas. Cuando discurre libremente, sin encauzar, produce la arrollada. Si se concentra en pequeños canalillos, da lugar a la formación de las cárcavas, tan abundantes y espectaculares en paisajes áridos como el que vemos en la provincia de Almería. Si circula en forma de manto, puede formar glacis, que a modo de rampas se extienden al pie de las montañas. Todo ello constituye la llamada erosión areolar. Además, las aguas se concentran en cauces y forman ríos, que a su vez se constituyen en redes y provocan otra forma de erosión, la lineal, que se ejerce en los lechos de los mismos. La labor del río como agente erosivo se hace muy patente en la observación de un torrente. El torrente es una pequeña corriente, con cauce fijo, que no siempre lleva agua y que se compone de tres partes bien diferenciadas. Cuenca de recepción, donde es particularmente intensa la labor erosiva, que incluso se produce en sentido opuesto a la corriente, de forma remontante. Cuenca de recepción, donde se depositan los materiales arrastrados desde la parte superior. En el torrente se ponen de manifiesto las tres acciones esenciales de la erosión, desgaste, transporte y sedimentación. Existe otro tipo de corriente encauzada, los llamados wadis, que tienen un carácter aún más episodico que los torrentes y a menudo presentan un cauce poco definido, divagante. Solo llevan agua esporádicamente, pero cuando ocurre puede circular de forma violenta y muy erosiva. Son propios de regiones áridas, probablemente constituyen reliquias de ríos de otros tiempos. El río, propiamente dicho, es un poderoso agente de erosión. Su labor erosiva la realiza de varias formas. Una acción hidráulica, al arrastrar los materiales sueltos. Una acción mecánica, de abrasión, provocada por los materiales arrastrados al chocar contra las paredes y el lecho. Una acción química, de corrosión, al disolver el agua a ciertos materiales. Un desgaste de los propios materiales transportados, que se van redondeando y disminuyendo de tamaño. Cuando las aguas del río pierden capacidad de arrastre, al disminuir su velocidad, los materiales, que son transportados de diversa forma según su tamaño, comienzan a ser depositados. La sedimentación se hace de forma selectiva. de gran tamaño, a los más finos, quedando los depósitos como testigos de las diversas etapas por las que el río atraviesa. El resultado de la acción del río es un conjunto de formas erosivas de relieve, unas de desgaste y otras de acumulación. La gran forma de erosión es el valle fluvial, la hendidura que el río produce en su excavación. Está constituido por las dos vertientes y el lecho, en el que se incluye el canal de estiaje o parte inundada. A lo largo de su curso, el lecho presenta con frecuencia un trazado sinuoso, constituyendo los llamados meandros. Las formas de acumulación son muy numerosas. Destacan los conos aluviales, formados en lugares donde se suaviza la pendiente. En el curso medio son muy importantes las llanuras aluviales o de inundación, en las que con frecuencia se configuran terrazas reflejo de etapas de diversa actividad relacionadas con los climas del pasado en que el río se ha ido encajando. En las desembocaduras se forman los deltas, por acumulación de grandes depósitos de ríos caudalosos en mares tranquilos, y los estuarios, que son canales amplios con depósitos laterales propios de mares con mareas. El agua de los mares y océanos, por medio de las olas movidas por el viento y de las mareas, realiza también una importante labor erosiva que se puede observar con claridad en las costas. Esta acción, como en casos anteriores, puede ser tanto física o mecánica, como química o incluso biológica. Como resultado de esa acción y de las condiciones estructurales y litológicas de las costas, aparecen formas de relieve muy variadas. Las plataformas de abrasión y los acantilados, entre las de desgaste, y las playas, formadas por materiales detríticos, entre las de acumulación, con gran variedad de formas. Los depósitos costeros, compuestos por materiales muy finos, como los limos, y que por efecto de las mareas, pueden formar zonas pantanosas o marismas. Los deltas y estuarios, producidos por la acción fluvial, son también modelados por la acción de las aguas marinas en su borde exterior. El segundo gran agente erosivo es el hielo. Los glaciares, formados por agua helada, son agentes erosivos de gran importancia por su eficacia y originalidad. Aunque muy limitados en sus áreas de actuación, producen importantes efectos visibles, sobre todo cuando desaparecen. En la actualidad, ocupan aproximadamente el 10% de la superficie continental, encontrándose tan solo en las altas latitudes y en las montañas de gran altura. En el pasado, tuvieron mucha mayor extensión de la que perduran multitud de testimonios. Los glaciares son masas de hielo que se forman en determinadas condiciones, y que pueden conservarse durante miles de años como hielo fósil. Existen dos grandes tipos, los inlansis, que tienen forma de casquete y recubren grandes superficies.